El acorde de Re menor se crea con las notas Re, Fa y La. Esto es lo correspondiente al acorde. Sale de la estructura 1-3-5, que es, este tercer grado es menor, sería 1-3-5, correspondiente a la escala de Re menor. De esta manera entonces podríamos generar el acorde de esta manera, Re, Fa y La, que sería entonces con la octava aquí, y el acorde quedaría mucho mejor también. Otra forma sería trabajar las inversiones de acordes, que sería entonces Re, sería entonces aquí Fa, La y Re, la primera inversión, también podríamos hacer la segunda inversión, La, Re y Fa, para volver a la nota natural que es Fa, que es Re, Fa y La.